¡Guapas! 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 La tierra fuera de la noche, se cree Y el vera y gris se ha cerrado Y el vera y gris se ha cerrado Ay, bebe niño, ay, bebe niño Ven acá, que no me haga más así Que ni tampoco a llorar Ay, bebe niño, ay, bebe niño Ven acá, que no me haga más así Que ni tampoco a llorar En un corrido de hombres Con permiso no me haga Con permiso no me haga Con permiso no me haga Ay, bebe niño, ay, bebe niño Ven acá, que no me haga más así Que ni tampoco a llorar Ay, bebe niño, ay, bebe niño Ven acá, que no me haga más así Y el carbojo no me haga más así Que ni tampoco a llorar ¡Oh, oh, 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 oh! Que ni tampoco a llorar 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 La vida te quiere, que no te quiere, soy yo Ay, tu poderita, mi amor, ay, tu poderita, mi amor Gracias